¡Largaron el premio Picabia! Trata de hacer la volantera rápidamente por el centro de la pista del Zay Divergente. Saca pequeña ventaja sobre el tres turistas que van a buscar la vanguardia y abierta viene ganando treno decididamente el número 8. Reina Curiosa Cerca viene corriendo en la Oriana, la número 7. Pasan la señal indicatoria de los 800 metros con lucha en la volantera. Cabeza a cabeza abierta el ocho Reina Curiosa, pequeña ventaja, ahora medio cuerpo. Sobre el 7, la Oriana tercera viene corriendo el Zay Divergente. Cuarta ubicación por el centro de la pista ganando terreno el 9, Whisky Chizer. Por dentro el tres turistas ya están en el tiro derecho final. 600 metros para discos por dentro el ocho Reina Curiosa en su busca abierta el 7, la Oriana. Viene ganando terreno rápidamente por el centro de la pista el 9, Whisky Chizer. Por dentro viene atropellando el bala de oro y abierta lo viene haciendo el 2, siempre ya en. Últimos 300 metros para discos ya domina la carrera el 9, Whisky Chizer. Estira ventaja sobre el 7, el 6 por dentro viene corriendo el 8, abierta el 2. Último 150 metros para el disco, no pierde más el 9, estira ventaja sobre el 7. Pocos metros para el disco, fácil, galopando. La entrenada por Luciano Rubén Ceruti, el 9 Whisky Chizer, varios cuerpos de ventaja sobre el 7. La Oriana, luego el 4, bala de oro y cruzaron el disco.